Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Blanchito y hoy estamos en Minecraft en un nuevo tutorial y esta vez vamos a aprender como activar diferentes habilidades con objetos tan fáciles y sencillos como una botella de agua, un cubo de agua, un papel normal que si le damos clic derecho se convertirá en un mapa y luego los diferentes objetos que tenemos aquí. Lo más interesante es esto que tenemos aquí, es lo del mapa, que iré explicando poco a poco. Todo es igual, lo que pasa es que lo del mapa tiene su peculiaridad y yo es lo que utilizaría muchísimo más. Bueno, como veis aquí hay una especie de área, en esta área si nos ponemos y le damos clic derecho a un objeto, como veis se nos activa la segunda habilidad, que puede ser cualquiera, a lo mejor cuando elegimos esta clase, por ejemplo, elegimos esta clase y nos envía, nos hace un teleport a una zona donde nos equipa y todo eso. Entonces esto sería más bien en el sentido de hacer diferentes tipos de clases, a lo mejor, pa, nosotros elegimos esta clase, nos dirige al sitio donde queremos. Si elegimos esta, pues, pum, habilidad 1 activada. Es muy interesante, por esto que os estoy diciendo de simplemente con un objeto, que se nos activen las diferentes habilidades. ¿Cómo se hace? Pues, es bastante simple. Lo que tenemos aquí es un simple reloj que nos irá enviando una señal a estos command blocks de aquí. Los command blocks de aquí ya sabemos que no envían una señal a través de los bloques y, por lo tanto, este comparator no está encendido. Una vez que, por ejemplo, se cumpla la orden que tenemos aquí en el command block, que en este caso es limpiar al jugador que esté en un radio máximo de dos bloques, es decir, justo los dos bloques que nos separan de la zona esta, cuando limpie el objeto 373, que es la botella de agua, enviará una señal, pa, este comparador se encenderá, enviará una señal a este command block y dirá que la habilidad 1 está activada. Pero, como bien digo, no hace falta que sea, por ejemplo, un simple comando que diga la habilidad 1 está activada, sino que también puede ser un teleport a un sitio para elegir las diferentes clases. Una cosa muy interesante de todo esto es que, bueno, no hace falta acercarse mucho, como veis. Vamos a ver, como veis, si nos acercamos un poco, no hace falta estar en esta zona, la cosa es irlo calibrando. No sé si con 1 valdrá, pero no sé, bueno, la verdad es que no lo sé. Y, como os iba diciendo, la cosa interesante de todo esto es con los mapas. Vamos a coger un mapa y, como veis, ahora mismo, si yo me pongo aquí, no está pasando nada, pero es que lo que hay que hacer es activar la habilidad desde donde tú estés. Si nosotros estamos aquí, pues bueno, la activamos, pero la gracia de todo esto es que la habilidad la tengamos durante el juego, nosotros estemos luchando, por ejemplo, y digamos, vale, pues ahora quiero que todos los de mi equipo reciban un bonus de habilidad. Pues, pa, le damos y, pa, habilidad 3 activada. Es bastante interesante, como veis, y la verdad es que mola mazo, pero es que no solo es con estos mapas, sino que tenemos que buscar los objetos que al darle clic derecho se conviertan en algo, como, por ejemplo, el libro con una pluma. Nosotros, esto es mucho más difícil, nosotros le damos clic derecho y, por ejemplo, hacemos esto, pa, y habilidad 4 activada. Sé que es un poco más, entre comillas, lioso, pero bueno, también podría ser una. La cosa es ir probando con todos los objetos que se puedan transformar. He probado con los diferentes objetos y la verdad es que da muy poco resultado. Con poco más. Yo he visto cosas de, a lo mejor, plugins, que si nosotros cogemos una botella de encantamientos y la tiramos justo en el momento en que detecta la entidad el command block, se activa una determinada habilidad. Es muy interesante. Y, bueno, la verdad es que eso es todo. ¿Cómo se hace? Como os estaba diciendo, simplemente vamos a recordar, hacemos un reloj, aquí hay un objeto, vale, vamos a quitar esto, aquí hay una botella de encantamientos, ponemos un comparador para que detecte la señal, unos repetidores para que transmitan la señal entre los diferentes cova block, y ponemos limpiar, arroba p, y la id del objeto que queremos limpiar. Ya os digo, aquí, por ejemplo, en el cubo de agua, nos lo limpiaría en cualquier sitio. No nos lo limpiaría en una zona determinada. Por lo tanto, tendríamos que especificar en qué radio queremos que nos lo limpie. Para ello, nos venimos aquí y escribimos radio máximo, que r es radio máximo igual a 2, y lo cerramos. Y ya está. Y este W lo quitamos. Y una vez que tengamos esto, una vez que hayamos especificado todo esto, ya el cubo, como veis, no nos lo va a limpiar, a no ser que estemos aquí. Así que nada, es un tutorial bastante rápido y sencillo. Vosotros sois los que tenéis que buscar los objetos que, de una forma u otra, se puedan utilizar de forma como os había enseñado con el mapa, de forma de que le das así y ya está, y se activa la habilidad, que es bastante interesante. Y eso, en la imaginación está todo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, like y favoritos si es así, suscribiros para muchísimo más, y sobre todo no os olvidéis de comentar. Hasta la próxima.